El diálogo es con Luis Alberto Franco Rodríguez, uno de los organizadores del Festival de Género Urbano que se cumplirá durante este fin de semana en el Centro de Exposiciones Expo Eventos. El diálogo urbano es la recopilación de varios géneros que se están representando acá en la ciudad. Entre eso tenemos Stun de Motos, Stun de Bicicletas, tenemos Batalla de los Gallos, que eso es un cara a cara de rap y diferentes presentaciones artísticas de músicos barranqueños que están haciendo muy buenos actos en la ciudad. Primera vez que lo organizamos acá en Barranca Bermeja en Expo Eventos, la idea es apoyar a los muchachos que están creciendo, se están posicionando en el ámbito deportivo y musical. En este festival cuya entrada es libre pero con boletería, la Batalla de los Gallos y la Batalla de Stun, al igual que el Expo Car Audio, son los principales atractivos. Tenemos unos invitados muy especiales para la Batalla de los Gallos, que es el rap. Es un muchacho que es de Barranquilla, es un hombre artístico de filósofo, ha sido semifinalista de Red Bull a nivel nacional. Él viene a ayudarnos por parte del juzgamiento a calificar a estos muchachos. También vamos a tener alrededor de 80 bikers de Bucaramanga que vienen a participar. Son niños entre 8 y 16 años, ellos vienen a participar en el Festival de Stun Bicicletas y todos los clubes de Stun de motocicletas de Barranca Bermeja, Santa Rosa, Bucaramanga, Piedecuesta, El Carmen, van a estar acompañándonos. Todo está dispuesto para la realización de este festival al cual se espera una masiva asistencia de quienes son seguidores de este género.